Con su permiso, Presidente, compañeras y compañeros diputados. Nos gustaría ver este problema un poco desde otro enfoque. Tenemos a nivel del mundo 1.060 millones de personas que pasan hambre en el mundo. El 60% de ellos son mujeres. Cada día mueren 24 mil personas por hambre en el mundo. En América Latina se habla de que hay 52 millones de personas con hambre y en México son 20 millones, prácticamente la mitad, casi, de los de América Latina. Es claro que yo creo que el desastre de la situación precaria de Sinaloa no nada más es de Sinaloa, es de otros estados. Y que el problema es sumamente grave en el campo de nuestro país y para los mexicanos. Porque es indudable que este problema está repercutiendo en el alza de los precios. La tortilla en algunos lugares está a 12, 15 pesos la tortilla. El frijol está subiendo. No el frijol en el que se lo compran a los productores, que se los compraron a 4.5 pesos el kilo, cuando lo están vendiendo a 16, 20, 30 pesos el kilo. Porque todavía es fecha que el programa de la cosecha primavera-verano del 2010 para el frijol todavía ni siquiera lo han publicado el decreto y es un problema que todavía no funciona. Es un crimen, es un robo lo que le están haciendo los productores de nuestro país. Esto ha provocado hambre en los mexicanos, ha provocado carestía, incremento de precios y dependencia alimentaria en nuestro país. Especulación con el alimento de los mexicanos. En estas fechas, con esta crisis de estos últimos 20 años, tenemos las reservas no nada más en México, sino internacionales más bajas en las reservas de alimentos que hay en el mundo. Y el maíz que requiere México para la alimentación de su población es maíz blanco, no maíz amarillo, que es el que puede haber excedente en otros países y es el que prácticamente tampoco hay en el mundo. Entonces tenemos un problema muy serio en cuanto a la alimentación de los mexicanos. Cerca de 450 mil hectáreas de las que se dañaron en Sinaloa son hectáreas que se dedicaban a la producción de maíz. Están perdidas cerca de 5 millones de toneladas de maíz. Se perdió más de 80 mil hectáreas de la producción de trigo en Sonora. Se perdió la papa, el garbanzo, gran parte de la producción de hortalizas. Por eso las hortalizas también están subiendo en todo el mercado nacional. Es claro que ante este problema no nada más requerimos medidas coyunturales, requerimos alternativas estructurales que hagan que cambie la política hacia el campo mexicano. Porque estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que haya medidas como el adelanto del Procampo, haya medidas como buscar resolver con el pago del seguro, porque muchas aseguraciones, de las 450 mil hectáreas que dice el presidente que están resembrando, ¿cuántas se van a lograr resembrar cuando la fecha límite de siembra termine el día de hoy? Cuando muchos, 100 mil hectáreas, 150 mil hectáreas. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar? Las demás hectáreas, otra parte de las hectáreas se pueden sembrar después, pues los rendimientos van a bajar notoriamente. Por eso planteamos que requerimos medidas estructurales y proponemos que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Agricultura y de las Comisiones Unidas para el Campo, formen una comisión que dé seguimiento a este grave problema que tiene que ver con la alimentación, no nada más con la producción. Es claro que hay una alta ineficiencia en la aplicación de las políticas públicas por parte de este gobierno. Y es parte que también se han incrementado los recursos para el campo, pero gran parte de los recursos van para los sectores de la especulación, van para los sectores, para las grandes empresas capitalizadas en el campo, y no para los verdaderos productores, que son los que levantan la cosecha y la comida que está en la mesa de los mexicanos. Por eso planteamos buscar medidas estructurales y proponemos que las Comisiones Unidas para el Campo de esta legislatura, junto con el Ejecutivo Federal, se forme una comisión de seguimiento para buscar que se impulse un programa emergente, que atienda la emergencia, pero que busquemos cambios estructurales que resuelvan en forma más definitiva los graves problemas que tenemos en el campo mexicano. Muchas gracias.